hola chicos que tal como os prometí ya me he rapado porque como ya digo esto es para raparse y como no me quería tirar más de los pelos como no queríamos tirar más de los pelos aquí estoy con mi nuevo look voy a quitar aquí otra vez que me han puesto unas cuchillas ya hemos quitado bueno vamos a abrir cinco sobres que ha venido sobre promoción vamos a abrirlo con un truco que he visto y a ver si es verdad que funciona si es así pues nada bienvenido a todos suscribirse dame like de momento el primero funciona vale el primer truco ha funcionado matic bueno no está nada mal el primer truco ha funcionado a ver si todos es así ya tenemos un primer panel yo creo que se merece like se merece muchísimas cositas ya que ahí que se suscriba y le doy la campanita venga apoyar un poquito compañero venga que ustedes sois unos máquinas y tenéis que apoyar soy lo único que podría apoyar igual de guay bueno vamos a seguir haciendo el grupo ahí apoyar el canal para hacer cositas si no no podemos hacer cositas entre nosotros ahí apoyar todo lo que podáis con suscripciones con line con la campanita compartiendo bueno el truco para mí que no funciona mucho ha salido el primero pero ya el segundo como que no es un truco que he visto de de otro youtubero pero que de truco tiene hasta poco por lo que veo estaba comprobando pero truco el truco el truco el truco el truco el truco el truco tiene poco bueno vamos a ir aquí eliminando cosas por qué no nos va a caber todo vamos a ver si hay algo que no vale la pena que no se pueda vender bien ya vamos a ver qué podemos vender por ahí bueno nada lo vende éste a ver si ahora lo podemos vender si lo vamos a probar aquí del verde también mandy vamos a seguir mirando a ver trap no el lateral izquierdo no porque todavía puede salir algo este sí lo podemos intentar pues ya por quitando cosas alfa semedo tampoco vamos a ver great se vende ya tenía que haber vendido ya el portero no lo vamos a quitar son más no lo vamos a quitar este mes o también lo vamos a quitar el medio ya y por ahí para hacer hueco vamos a ver vamos a quitar esto también bueno esto lo vamos a topar a ver si no falla bueno esto vamos a quitar esto y esto y defensa evan nada a ver de todo vamos a ver de vamos a ponerte el cer sobre ya vamos a hacer el truco el truco contaba de que tenías que entrar dos veces así de esta manera y ya abrí directamente y dice que salía siempre panel pero por lo que se ve no sale siempre panel no sale siempre para hacer el truco del truco es todo falso es un truco falso no es ni truco ni nada porque si es falso no es truco ni nada bueno yo lo que lo que lo que espero que disfrutéis con lo que estáis viendo rafiña nos ha tocado rafiña ya que bajazo pega al mercado este viene probado este como está 450 para abajo este también va a robar 350 este va a engancharnos bueno yo a ver si pasa como ayer que en el último minuto tacatán pegó vamos a hacer truco lo vamos a hacer tres veces lo vamos a hacer tres a ver si eres la tercera caña de españa y nos sale ahí un potente caminante ahí pero ya uno bueno ya ya yo creo que ya toca o ya toca panel español de ese del valencia rodrigo no es un caminante pero está setado muy buen panel me ha gustado bueno ahí tenéis esto por lo menos de perece unos pocos de suscriptores no y y ahí y de ahí darle a like y compartir todas esas cositas no para ayudar al canal no yo creo que se merece esto hombre no se merece esto por dios a lo que se merece no venga vamos a darle caña vamos a darle caña ahí que sois unos que los mejores verás tú como que sí y vamos a hacer todas las cositas que ustedes queráis venga dame la oportunidad de que podamos disfrutar en el canal vamos a ver si se vende por cuatrocientas este se vende por trescientas en cuenta este se vende por nada y este se vende por uuuh me había pegado un susto yo al principio por trescientas liga holandesa vamos a ver 27 vamos a ver por si acaso si no pues ya después nos lo quitamos del medio y esto y rodrigo a la casita bueno el último ya ahora toca el caminante vamos a hacerlo otra vez uno dos uy que no hemos salido tan rápido y tres vámonos aquí está el caminante me doy la media vuelta me doy la idea y vamos que este tiene que ser caminante con lo menos venga 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 para que hayáis wish online para que se suscribáis para que apoyéis y para que le deis la campanita ahhh bueno era otro panel pero no hacía caminante bueno pues está bien la cosa yo creo que está bien habéis visto ahí tres caminantes bueno tres caminantes me parece que me ha sido tres paneles no? tres panelitos bueno me parece que me ha sido ahora que recuerde Gerard Moreno de aquí poca cosa vamos a sacar este pavao este unas 400 monedas pavao 350 pavao este pavao este pavao este vamos a ver si lo vendemos vamos a ver este nos queda uno más a ver cuál de ellos metemos y vamos a meter ninguno de los dos pavao pavao y a guardar bueno pues ya que ha terminado lo de los sobres no lo vamos a hacer aquí porque aquí no sale nada y bueno os subiré este canal os subiré este vídeo para que veáis los paneles bueno venga vamos a abrir estos tres venga vamos a abrir estos tres y los gastamos ya y ya que sea Dios lo que quiera todo porque si suscribáis y porque permanezcáis aquí en el canal y participéis cuando hagamos directo y estas cosas quintero bueno vamos a seguir este pavao este pavao quintero no se vende va a cambiar a mi que tampoco se vendía la última vez que lo puse si se vende este va a ser que va a ser 100 y este pavao este pavao este pavao y este pavao vámonos y vámonos bueno es que vámonos vamos a hacer lo de fifa point uno y dos tal como decía venga vamos a abrir y vamos que te pego venga vámonos venga y un pane pane vamos a ponerle la vuelta a ver si sale ya el caminante y triunfado venga a usar un caminante por lo menos wow fernandeño caminante señores no me digáis que esto lo mereces tío y además de la liga que yo llevo esto vale unas poquitas monedas merece que me deis like tío darme like guay like suscribirse venga que estáis vamos a ver no voy a decir que no habéis visto cosas buenas darle like suscribirse y venga y darle ahí a me gusta no venga compañero vamos y compartir ahí vamos a hacer un canal guay mira para ver estas cosas y vamos a probarlo esto es la caña para probarlo esto es la caña para probarlo vale vamos a ver cuánto vale yo creo que estaba carillo últimamente aunque el mercado cae un poquito y mañana pues y puede ser que caiga más todavía del Microsoft United lo vamos a guardar del beti para dentro de este para dentro y este para dentro vamos a ver cuánto vale este el caminante wow mira unas 35.000 monedas pero que este se va a quedar en la caza de papi este se va a quedar en la caza de papi vamos a ver cómo está normal alto muy bueno 4 de pierna mala 3 de friggrana ufff no tiene malo están marcado 86 robo 85 intercesión 88 agresividad 87 fuerza de 36 resistencia de 39 potencia de tiro 83 tiro leano de 38 pase en corto 85 pase largo 81 agilidad 72 equilibrio 78 o sea anticipación 86 y control balado 82 este se queda en casita se queda a probarlo en el equipo y vámonos que nos vamos venga ahora tenéis que apoyar eh tenéis que apoyar venga el último panel vamos a hacer ping pong toma la casita ping pong no tenía que haber dicho lo de eso pero bueno vamos a ver ya te lo he dicho eso está no podemos pedir más para los 78 sobre que hemos abierto e incluso un caminante y mi monedita ahí está este vende 850 porque va aquí de los otros que se vende el más barato vamos a ver a quién vamos aquí de los baratos de los que valía un poco a ver a ver a ver a ver a ver a ver este en cuanto se vende esos 150 a ver si hay 350 este va probado y este para arriba va a poner a vender ahí a recuperar moneditas y ven y esto para acá bueno voy a probar el equipo que esto ya lo diré en directo el equipo que he hecho yo voy a probar y aparte voy a probar Fernandinho con ustedes creo que el vídeo este se merece like vale no suscribirse amiguetes suscribirse vale no y darle a la campanita venga vamos a hacer aquí un canal en condiciones vamos a hacer bueno en condiciones más o menos a gusto de todos ustedes vamos a hacer esto vamos a hacer otro venga por qué no hacemos otra por qué no ahí tenéis abajo mi web de twitter que ahí después podéis mandarme mensajes y decir por qué no hacemos esto por qué no hacemos otro y así vamos a hacer todo lo que esté en mi mano para que sea el canal a gusto de ustedes venga que lo merece yo creo que hoy sí se merece por lo menos llegar a los 100 los 100 suscriptores y de ahí subir para arriba y darme like venga amiguetes con esto me despido espero vuestra ayuda muchísimas gracias por todo y nada nos vemos en el próximo directo hasta luego apoyar por favor suscribirse darle like y campanita por favor ayudar a apoyar los canales y a los que estamos empezando os lo pido de verdad sois ustedes magníficos y sois ustedes lo único que nos podéis ayudar muchas gracias a todos y